hola hola mis chicas guapas como están bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en mi canal de moda para las que están interesadas en ver más contenido como este las invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones el día de hoy les traigo ideas de outfits muy formales para ir a la iglesia en este nuevo año 2024 así que nos prepararemos con lo más nuevo en prendas muy básicas y sencillas que además de ser femeninas son elegantes para chicas cristianas que nos gusta asistir a la iglesia pues aquí les estoy dejando algunas combinaciones las cuales tú las podrás recrear son en colores muy bonitos aptas para cualquier talla y edad espero que les puedan gustar muchísimo y saquen muchas ideas para vestir bien ya sea para eventos en la iglesia o para cualquier reunión en general si les gustaron podrían regalarme un like y también pueden compartir este vídeo en sus redes sociales en la actualidad de hoy en día podemos encontrar muchas prendas muy formales que nos harán ver muy elegantes utilizando colores muy bonitos y estampados que realmente son encantadores en vestidos y faldas que son actos para chicas cristianas ya sea para reuniones de jóvenes o simplemente para asistir a la iglesia pues aquí encontraremos muchas opciones las cuales nos harán lucir muy guapas también llevaremos calzado muy cómodo y bonito que combina muy bien con todos estos aúfis suscríbete 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 suscríbete